Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Favela, modo de bombas, cómo me gustaría un nuevo modo, ¿eh? Ahora que lo comento, la verdad, cómo me gustaría un nuevo modo en Heroes 6, tío. Ay, Dios mío, qué ganas tengo de que ya se sepa todo lo que viene este año 7, yo no tengo ni idea, por eso lo digo. Y tengo unas ganas de que se sepa increíbles porque sabré, de verdad, es que yo creo que voy a ser una de las personas más felices del mundo si hay buenos cambios, si voy a ser una de las personas más felices del mundo, si es una putísima mierda y si es todo igual. Porque es que este año que viene para Heroes 6 va a ser la dura realidad de que si el juego va a más o va a menos. No estoy diciendo que se muera, no estoy diciendo que vaya a dejar de subir contenido, sino que el juego vaya a más, lo conozca más gente, juega más gente, vaya mejor o vaya peor, juegue menos gente, haya más chetos, haya menos soporte, ese tipo de cosas. Pues, tío, de verdad, tengo un hype, no os hacéis una idea, no os hacéis una idea, el hype que tengo, tío, por... ¿Pero en serio ha entrado, tío? Menos mal, bro. Bro. Bueno, increíble, tío. Bueno, vale, tío. Ok, ok, vale, ok. ¿Podéis revivirme? No, 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 no. ¡Ah! Nah, se complica esto, eh. Se complica, ¿verdad? ¿Vamos? Ojo que está dentro ya. Voy. ¡Ay, se le complica! ¡Bueno! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Nice, tío! ¡Qué buena, tú! ¡Hostia! ¡Qué sacada, eh! Lo ha hecho muy bien el bandita aquí, eh. Muy pero que muy bien, tío. La verdad que tengo unas ganas, gente, de verdad lo digo, eh. De que inventan nuevas cosas al juego. Espero, tío, que en este año remonte, tío, remonte. Porque si no, amigos y amigas, nos vamos a tener que ir a jugar al Hello Kitty Online y eso no es lo que queremos. Aunque a lo mejor el destino, pues, en este caso, no es con R6. ¿Vosotros ahora mismo, ahora mismo, eh, vosotros ahora mismo me imagináis en un juego que no sea R6, retransmitiéndolo todos los días, sobre todo haciendo contenido todos los días de ese juego? Yo, a día de hoy, con todos los juegos que hay sobre la mesa, no me veo. Te lo digo en serio, eh. No me veo jugando CSGO, no me veo... ¡No! No me veo jugando, no. No me veo haciendo contenido de CSGO, no me veo haciendo contenido de Valorant, no me veo haciendo contenido de Rocket League, no me veo haciendo contenido de ningún shooter que hay ahora mismo en el mercado. De verdad, eh. Lo pienso. Os lo digo en serio, eh. Tipo, a día de hoy no me veo, tío. En serio, eh. Bueno, si me viese, lógicamente, ya lo hubiese intentado, ¿no? Tipo, me hubiese creado contenido de ese juego, ya os lo digo yo. Pero, no sé, tío. Es que no, tío. Todavía necesito... Todavía no he encontrado un juego que en su momento fue Hyper Escape. Todavía no he encontrado un juego que me entre por los ojos como me entró R6 en su momento, tío. De verdad, eh. Es que lo que me moló de R6 cuando vi el tráiler, tío, es que ya solamente por el tráiler sabía que iba a ser un buen juego. Y que me iba a gustar mucho, tío. Es que lo sabía, eh. Os lo digo en serio, tipo... Me molaba muchísimo, ¿sabes? Vale. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ya. Vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a intentar ganar esta partida. Vamos a hacerla un poquito... ¿Ya me entendéis? Y vamos a ver qué tal, tío. Cómo me molesta que la melusi ya no te hace cuatro, ¿eh? Cómo me molesta... Ah. Vale. Ok. Bueno, eso es. Le he pegado a uno, tío. Vale. Que ha muerto la rueda, ¿eh? Pues no sé dónde están, tío. ¿Esta gente dónde está, loco? Puede estar aquí abajo, ojo, ¿eh? Vale. Nada. Nada por aquí tampoco. Nada, tío. Pero esta gente, ¿dónde está? No entiendo. ¿Al fondo? ¿Esa puerta está...? Ah, no. Eso no es una puerta. Eso es un pasillo, una conexión hacia... Hacia la otra parte de la sala. Eh... Brother. ¿Esta gente, tío? ¿Dónde está, loco? ¿Quién lloró? Vale. Bro, el último tiene que estar fuera, ¿eh? Tiene que estar arriba, exactamente. Está arriba. Vale. Pues nada, pues vamos a aguantar, amigos. Vamos a aguantar. Lo tenemos. Tenemos melusis aquí. Tenemos vansis. Espero que el juego en este año mejore mucho, tío. En este año que viene, tío. De verdad, ¿eh? Lo espero, porque si no... Me voy a tener que ir a jugar al fornite, tío. Lo estoy viendo ya. No, es que fuera de la base. Yo creo que a día de hoy... Si a mí me dicen que mañana tengo que dejar el R6... Me costaría seguir en YouTube, ¿eh? Porque es que, de verdad... No hay ningún juego que me entre por los ojos a día de hoy, tío. Es que no hay ningún juego que yo a día de hoy le pueda pegar tantas horas como le pegué a R6 en su momento. Yo a día de hoy a R6 juego poco, la verdad. No es un juego que me motive jugar mucho, sinceramente. Pero sí que es cierto que... Que... Joder, macho. En su momento le vicié muchísimo a la R6, ¿eh? En su momento le vicié muchísimo, tío. Es un juego que... Que... Joder. Es una completa locura, ¿sabes? Y a mí me gusta muchísimo. Porque... Es que... No... Te lo digo. No hay ningún juego a día de hoy que yo... Juegue todos los días. No. No hay ninguno. No hay ningún juego a día de hoy que yo juegue todos los días. Ninguno. Solo el R6. Es que de verdad, ¿no? ¿Sabes? Entonces... No me... No me imagino, tío. No me imagino un futuro sin R6. Que a lo mejor sí. A lo mejor la semana que viene anuncian un shooter. Me parece la polla. Y yo literalmente me tiro a la piscina. Pues... Perfectamente lo podría hacer. Pero... No sé, tío. Es que a día de hoy no hay ninguno que... Que... Hostia. Este es un juegazo. Tiene futuro. Es una locura. Me mola, ¿sabes? Vamos a verlo. Pero es que... No, tío. La verdad. Entonces, por eso espero, tío. Que este año que viene, enero 6. Hagan... Hagan un buen año, tío. Hagan un buen año. A ver si... Me enseñan ya cositas. Y aunque no las pueda decir, las diré dentro de poco. Y... No sé, ¿sabes? Anuncian algo tocho. Meten cosas guapas. A la gente le gusta. Y se anima un poco más el temario, ¿sabes? Ojalá, la verdad. Ojalá. Estaría muy bien, sinceramente. Pero bueno. ¡Has salido, gente! Me he dado. No hemos colocado ni dos panches, ¿sabes? Esto porque no sé ni dónde colocarlos. Lo único que quiero es matar. Sinceramente, ¿eh? Solo he matado a uno. Y la verdad que lo único que quiero es matar. Vamos a coger este pixel, yo creo. Vamos a aguantar aquí. Si no, van a pushearle al vigil, ¿ya? Yo creo que le van a pushear al... Eso es. Eso es. Le han pusheado al vigil. Vale. Vamos a seguir aguantando aquí un poco. Ojo. Ojo atrás. No está, está. Vamos a aguantar aquí, tú. A ver si esa Twitch le da por salir. Podría ser. Esa Twitch le podría dar por salir, la verdad. Tengo esos. Ah, lo tiene esto, lo tiene esto. Lo tiene el bandit. Tenemos a los dos aquí. Vale, el último queda el Maverick, que está aquí. Está en esta zona de aquí. Está a la derecha. Lo tiene, va. Sale. Bueno, vamos. Sí, señor. Vamos ahí. Qué buena, qué buena, tío. Entonces, no, no sé, tío. A día de hoy no me planteo... No me planteo un... ¿Sabes? Un juego así que... Que no sé. Que me mole mucho crear contenido. Y yo es que soy muy especial para los juegos, gente. Yo es que me cuesta mucho viciar a un juego, tío. Me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho, de verdad. No, por ejemplo, con Hyper Escape, sí. Me moló muchísimo Hyper Escape. Pero Hyper Escape, jugarlo solo... Era complicado. Era complicado. Era bastante, bastante difícil. Podría haber hecho algo jugando solo Q. Se podía jugar. Pero a día de hoy, por ejemplo... Por ejemplo, en el Warzone, en el COD, dependes de tus amigos. ¿Por qué? Porque el Warzone de COD sin amigos literalmente es una completa mierda. Porque está lleno de camperos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en el Warzone solo no puedes jugarlo. Entonces, ya, en el Warzone necesitas gente para jugar. Y a mí eso no me mola, tío. Porque yo soy una persona que le gusta jugar muy solitario. Le gusta comentar, le gusta hablar con vosotros, tal. Grabar mis gameplays, tal. Comentarlos con vosotros. Y no me gusta... Tampoco... No me gusta, pues, jugar con gente, literalmente, ¿no? Sí que hay veces que sí, que me cunde. Pero la gran mayoría de veces no. Entonces, tío, no... R6, por ejemplo, me aporta eso. Yo con R6 perfectamente puedo jugar solo. Me puedo grabar mis gameplays, me puedo grabar mis guías, me puedo grabar mis cosas. Yo suelo perfectamente, porque me van a salir incluso mejor que con gente. Pero hay otros juegos en los que no. Y es que la gran mayoría pasa eso, tío. Comentarme un shooter, un shooter a día de hoy, que sea divertido o rentable crear... Es que, claro, vosotros no lo vais a saber porque realmente crear contenido mucho de vosotros no lo habéis intentado. O no lo habréis hecho. Pero es que yo ya os lo digo así, ¿eh? No hay ningún juego a día de hoy, yo diría, no hay ningún juego a día de hoy, shooter, que cunda tanto jugar solo. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que no, tío. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que no, la verdad. Te lo digo en serio. Yo creo que ni Valorant, ni NCS Go, ni Apex, ni Pug. No te cunde, tío, jugarlo solo. ¿Sabes? No te cunde nada. Ay, me está aguantando pixel el puto cerdo asqueroso, tío. Me está aguantando pixel. Van a estar aguantando ángulos, amigos. Qué cerdos, la verdad. Van a estar aguantando ángulos, tío. Y esta gente que está haciendo, loco. No sé por qué he bajado por ahí, chavales. Tendría que haberme ido con el fuze o con algo. O con alguien más, pero... Nah, es que voy a estar en la misma posición aguantando el pixel. Míralo, atento, ¿eh? Mira. Uy, míralo, míralo. Es que sigue en la misma zona ahora. Es una completa locura, tío. Qué putísimo cerdo. Bueno, buen tiro. Nah, pero está súper complicada, porque la Nog no está haciendo absolutamente nada tampoco. Está muy complicada. Entonces, es lo que he sido, tío. No sé por qué estoy hablando de esto. Pero es que sería muy complicado para mí decidir otro juego que no fuese héroe 6 a día de hoy para crear contenido. Como a mí me gusta crear contenido. Que, por ejemplo, a ti te puede gustar crear contenido de otra manera, que lo entiendo y de verdad que es completamente normal. De verdad te lo digo, ¿eh? Pero centralmente, mi manera de crear contenido y mi manera de hacer los vídeos que yo tengo es que prefiero un juego que, joder, sea factible jugarlo solo, tío, que uno que necesites de jugar con gente para poder disfrutar. ¿Entendéis? Entonces, no sé, la verdad. Pero bueno, no sé por qué ha salido esto. La partida esta la voy a subir. Gente, un placer, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Apoyadlo con fuerte me gusta. Una buena suscripción que es completamente gratis. Y nos vemos el próximo vídeo, amigos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Esa ya!